Muy buenas a todos amigos, aquí Maverick Valero y bienvenidos un día más a 7 Days to Day versión 1.0 28 años después, aquí estamos jugando en Demente y Pesadilla, en el bioma más difícil de todos en Vanity Tower con 5 estrellas y esas dos más de bioma vamos a ver aquí el Game Stage, se pasa de 300 ya, en la nieve estábamos, si no recuerdo mal 250 y pico, o 260 puede ser, así que bueno, no sé si me da un poco de miedo dejar esto aquí así tan mal, me gustaría ahora, ahora, que se quedase más plano vale, porque tenemos pues bastante loot, que en realidad quizás sería bueno hasta crear una cajita ¿dónde está la madera? vamos a crear una cajita de almacenamiento en la que de madera en la que vamos a ir soltando las cosas soltando las cosas, esto se queda aquí mismo y venga, todo lo que ahora mismo no necesitamos como excesos de comida, munición que no quiero para nada vale dinero, esto, lo otro, materiales creo que no necesitamos ahora mismo todo eso para nada, ¿vale? vale de hecho esto también se podría quedar aquí bueno, supongo que vamos a necesitar bastante munición para ir subiendo, ¿no? vamos bien de comida y bebida igual iríamos comiendo un poquito de esto para recuperar algo de salud ¿vale? el drone lo hemos vaciado hola drone hola ¿te puedes estar quieto, rondrolfo? rodronfo rodronfo bueno, la cuestión, amigos como decía en el episodio anterior para los que andéis un poco perdidos la idea es que nos vamos a quedar a vivir aquí llevo uno más de balas, tío es que me da me da canguele, ¿eh? tenemos kits de reparación sí vale, porque la idea es bajar muy poquito a poco ah, vale, aquí no hay nada limpiar la torre y quedarnos aquí a vivir, ¿vale? hacer aquí nuestro propio nuestra propia casa, ¿no? ya metimos un bloque de reclamar terrero que hemos dejado activo para ver estas líneas que nos cubren en vertical y vamos a construir esta torre en nuestro Kelly entonces pues mira aquí ellos mismos ya nos abrieron bueno, esto está bloqueado vale, ojo ojo, ¿vale? vale bien ahora vamos a intentar seguir en hay que hacer uso del sigilo todo lo que podamos ya he apagado la luz intentar verlo siempre nosotros antes que ellos que ellos nos vean ¿no? vale, por aquí está bloqueado a ver cuál es la la entrada o la salida entonces nos tenemos que hacer todo este joder, tío bloqueado, bloqueado a ver pues a correr vale, que tocamos arriba, ¿no? por aquí en principio no veo nada venga a palo no hay que abusar del de las armas que nos vendrán screamers, ¿eh? entonces siempre que se pueda como es el caso bueno, que bien, ¿no? una ganzuita hacemos uso del sigilo vale, yo vale, esta era la que estaba cerrada también vale, por aquí tenemos las escaleras y en el otro lado ah, vale, no había nada más pues venga vamos a ir tirando para abajo yo diría que que no nos tiene que parar ninguna puerta, ¿vale? limpimos planta a planta no estamos haciendo un POI madre que te trajo ascensor asqueroso no estamos haciendo un POI, ¿vale? así que vamos estamos haciendo limpieza del edificio mis novias a ver, señoras vale, ahora ya tenemos a las vecinas de enfrente que esto es una fiesta aquí de locas nos han stuneado infectado vale, empezamos bien bueno, un destornillador de impacto mira, igual que el que teníamos ¿vale? nivel 5 es que esta gente es que esta gente es peligrosa es que no nos podemos fiar ni un pelo ¿verdad que no? aquí estaba la mamma la mamma fratelli pues a ver ah, vale está desbloqueado ¿no? mamma no te levantes no te levantes mamma pregunto si vale la pena que hostia piezas legendarias hostia otras piezas legendarias pues me da a mi que esto es peligrosísimo ¿se ha vuelto a levantar? pues que había otro madre mía el trabajazo que vamos a tener aquí ya lo estoy viendo ah, eran dos eran dos claro y es que aquí tenemos el tema del loot ¿sabes? vale ahí tenemos un amiguete vamos a meterle un buen un buen mochacito venga aquí tenemos más amigos no sé si prefiero metérselo a la ¡ah, hombre! enfermera irradiada fijaos fijaos la vida madre mía madre mía ¿cómo vamos? eh a ver atentos el dron llevamos no llevamos nada pues ya tenemos que volver para atrás ¿no? porque yo no me puedo fiar aquí de ir sin sin una miel para abajo ¿no? evidentemente me puedo esperar a tomármela pero ojito me puedo esperar a tomármela pero a ver las escaleras ¿dónde estaban? aquí joder pues ya empezamos bien ¿no? venga vamos a recuperar nuestras cosas nos pillamos la miel ¿dónde? pero pero cariño deja de pegarme hombre eso no son maneras de tratar a tu amor podría haber no mira que va bien el parkour pero cuando lo usas bien no a ver a ver ¿dónde debimos dejar la miel? aquí pues venga la llevamos a mano ya que estamos a provecho ¿no? y soltamos cosas debería darme una curación también yo creo que sí por cierto podemos pillar más esto no esto no podemos coger más vendajes más vendajes bueno pues venga y este este problema no lo quiero volver a tener así que aquí abierto venga escaleras otra vez para allá piso 9 yo diría que eso está ya si no looteado del todo digo looteado limpiado ¿no? de en plan zombies muertos poco debe faltar ¿no? vamos a ver por aquí por el otro lado vale ahí tenemos el tema del loot final lo pillaremos evidentemente al subir ¿no? vale nada por aquí tela por allá una semilla de miel da vale pues venga no vamos para abajo que ahora mismo la prioridad yo creo que es eh limpiar de zombies ¿vale? así que un piso menos vámonos al 8 mira la mamma mira la mamma que simpática vale el 8 vale es por ahí ya lo veo ya lo veo ojito con esto leñador a ver que le estamos haciendo el favor ahí te has llevado un buen collejón eh no por nada vale el problema es que no se ve una mierda ¿no? si llevamos la luz apagada pero tendríamos que intentarlo eh vamos a ver no, 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 no vale pues ya hemos bajado un piso más a ver el nido no tiene huevardos no nos veía eh no nos veía eh bueno esta zona vamos a asegurarnos antes de de movernos mucho o sea que no quede nadie ¿no? scrapeamos vale atentos como he dicho antes a los radiadores necesitamos radiadores cuando veamos un radiador hay que pillarlo sí o sí esta telita nos viene también de fábula vale oh my god señorina mira dos leñadores ojo con estos tío que estos pegan duro eh vale están todos tiesos sí y nosotros un poquito eh también un poquito tiesesitos eh nos están dejando bueno bueno se calma la música por aquí han intentado pegar antes para llegar a nosotros una mierda de estas ya lo te haremos más adelante tío es que no me quiero entretener vale hay que limpiar aquí la prioridad ahora es limpiar cositas que creamos interesantes sí no pero eso hay que centrarse hay que centrarse en limpiar y que no nos pare ninguna puerta eso está claro ¿no? papel papel cagado y agua mea nadie más está claro que en este lado pilla un poco así como que de mi lado eh pero bueno que sus pelo venga vamos a reparar ¿no? nuestra M60 que está la cosa ya estaba la cosica ya un poco fina ¿no? venga recaricamos por aquí volvemos al piso de arriba del que veníamos cuando nos hemos caído y asegurémonos de que aquí no había ni nada ni nadie más vale esto esto está fallando la visibilidad aquí si no me equivoco había una especie de ritual ¿eh? José Luis Ferales ¿usted qué hace aquí? ¡Ah, hombre! semilla de aloe esto lo escrapeamos papelito de momento se tira esto se puede y esto no lo vamos a comer que nos ayudará también a ir recuperando salud vale entonces en esta vivienda ya no hay nada vayamos así en el sentido de las agujas del reloj joder pero bueno ¿ustedes de dónde salen? pero ¿ustedes de dónde salen? madre que los parió ¿no? joder pues este este POI ojo, ¿eh? ojo cuidado, ¿eh? bueno por fin un zombie así normalito un Juancar ¿eh? Juancar there is no hope que no hay esperanzas vamos no hay esperanzas esto vamos a pillar lo que es telita scrapping pillamos la pasta ya que estamos creo que ya he cogido antes un material de este tipo Alain Pérez, tío bienvenido un saludo para compa ¿cómo vas la mudanza? sí, te vas a mudar siempre si te vas a mudar sí, sí me voy a mudar aquí estamos ya haciendo limpieza haciendo limpieza de la vanity tower y Pablo Sánchez tío, también bienvenido cúrate la infección hostia ya me he pasado, tío del 5% eso ha sido por las hostias, ¿eh? bueno, es que nos van a dar muchas más hostias entonces me voy a tomar de momento solo una miel ahora bajará luego volverá a subir un poco y tendremos que estar atentos pero vamos sí, que esto no se ha acabado que vamos a pillar pero cacho madre mía otra vez otra vez aquí en fila en filita señoras muy bien qué sexy, nena pero bueno ¿qué es esto? pues aquí estamos sí Alain haciendo limpieza de la torre de vanity tower haciendo limpieza de vanity para para agencia hostia agarraremos alguna bala, ¿no? el último golpe se lo damos ahí a mazo no, no, no hijos de la gran hijos de la gran esto no se hace hombre bastante roto está ya por aquí que ya nos hacéis dar estos saltos que son jugarnosla eh qué vergüenzas sin vergüenzas vale, por aquí ya hemos pasado bueno, yo creo que esta planta ya la tenemos y la de abajo también, ¿eh? vale pues le hubiera costado al aunque te estoy me estoy viendo dándome cuenta una cosa, ¿eh? que era por aquí joder con el parkour vale, venga vamos a en la medida que podemos arreglar esto vale aquí yo creo que nos vamos vamos a intentar asegurar hostia macho mira, mira, mira vale como lo hemos hecho antes vale esta planta ya la tenemos hemos dicho bien la de más abajo venga vamos con el escopetazo yo diría que aquí también hemos estado sí correcto estamos seguros de que todo esto ha quedado ya limpio yo diría que sí yo diría que sí sí sí, sí, sí 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 también y sí también vale sí, correcto ahí pillamos el agua vale como se sale de aquí quiero salir vale, por aquí vale, pues venga siguiente piso ¿cómo vamos ya? por el 6 bueno, pues nada mal ¿no? que te dispares hombre esa cadencia uh, nena las braquitas te lo estamos viendo todo hay que cuidarse un poquito a ver ¿cómo vamos de la infección? 3,3 ya tenemos por ahí las gritonas y eso que la escopeta tiene también silenciador pero bueno era de prever antibióticos 3,2 infección 3,2 lo mismo se nos cura lo mismo se nos cura bueno vamos a intentar comer un poquito vale y ojo porque en este piso ya no voy a intentar ir en sigilo aunque nos cueste yo el primero un poco más ver las cosas vale hay que abrir aquí una puerta joder joder macho venga hombre a paseo venga venga nada más por aquí yo no sé en qué momento va a llegar la chao la gritona a nosotros eh no lo sé eh esos gritos no creo que sean porque me estás viendo eh mira aquí la familia sabes vale 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 maverick no te me estás atrancando te me estás atrancando vale tío joder como un atrancamiento pero cuántas veces vamos a tener que morir aquí y es que esto es una misión tío íbamos por las de nivel 4 vale y nos hemos venido a una de 5 y en wasteland vale ostia teníamos que haber puesto una cama tío porque ahora que vuelve otra vez a subir bueno ojo eh ganamos cosas eh por ejemplo la posibilidad de ver a la gritona desde abajo y empezar de cero la veríamos yo voy a ir apostando señores cada vez más por el tema del del sigilo eh porque ya lo veis tíos que la cosa está la cosa está compleja eh y la forma más fácil de ahora que ahora una serpientita también usted se quiere venir conmigo ¿no? me han dicho hacer un cinturón con tu piel que te va a alterar hombre venga no 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 joder macho esto es peligro puro lo mire por donde lo mires eh venga bolsita vale ¿qué nos han dado? ¿qué nos han dado? atuendo de vaquero bono de salud máxima más 8 no me complace a ver señores bueno lo que estoy viendo observando ¿no? es que yo no sé si ya nos habían quitado bastante la penalización por muerte ha muerto sí la cuestión es que fíjate la la forma más fea que hemos subido ¿no? bueno no está no está muy arriba ya eh la mochila o sea igual arreglamos esto mucho más rápido que antes claro vale vamos a ver vamos a subir así dale cera con la m60 sí pero ya estabas oyendo a las screamers tío ya estabas oyendo a las screamers eh vale mi mochila yo creo que vamos así ya en este en este piso ¿eh? ¡oh no 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 no! ¡oh no no no! ¡qué bonita! ¿qué bonita aquí? es normal que salgan las cosas en el wasteland siempre así así de mal quiero decir ¿no? vale ahora esta gente claro yo me pregunto ¿no? pero nenas te quiero estar quieta bueno como no estamos especializados en escopetas mucho daño no hace ya lo estamos viendo bueno tenemos tablillas pero está por ahí en el dron no se nos habrá ocurrido meterla ¿verdad? por cierto mira la pupa que le hacen al dron ¿eh? que rápido le hacen daño al dron bueno venga repetimos ojo que estos saltitos nos hacen perder salud ¿vale? venga me voy para abajo otra vez a ver altura de la mochila venga podemos saltar ¿no? de forma segura vale venga pues lo tenemos ¿no? lo tenemos ahí hay una escalera yo creo que estamos en el piso adecuado vale 53 balas por aquí 60 por allá suficientes diría yo y con mal motivo si metemos así algún mochazo en en sigilo ¿no? 5 balas venga ahora sí ya tenemos para recargar bueno pues venga venganza ¿no? contra estos pobres pobre desgracia con hambre venga pues continúa la limpieza bueno no sé no se puede salir de esta casa ¿qué apartamento es este? que no tiene puerta de salida ¿no? cosas más raras tío se construyen hoy en día ¿no? la construcción nueva deja mucho que desear bueno yo creo que ya hemos dado la vuelta yo diría que sí ah no vamos a recargar y así hay que ir metiendo hostias lo malo es que claro yo no quiero gastarme toda la munición pero bueno ya sabíamos que íbamos a gastar bastante pero no para toda ¿no? sabíamos que íbamos a tener que tirar de bastante gasto de munición ¿no? bueno ahí están las escaleras por aquí me aseguro si en este lado ya hemos estado evidentemente vale pues venga un piso más un piso más limpiado o uno menos por limpiar ¿vale? ¿valdría la pena ir arriba a por lo de curarnos la pierna? yo creo que sí yo creo que sí porque tenemos la salud capada y vete a saber tú lo que nos vamos a encontrar aquí no creo que cosas peores que los pisos de arriba ¿no? pero el problema es que para tener máximo sigilo tenemos que ir corriendo con el chef presionado por detrás no creo ¿no? eso eso usted usted atranquese ahí venga ah que no está muerto ahora sí ¿no? venga ¿quién más? ¿quién más quiere morir? que me lo diga claro que yo le ayudo bueno amigos lo vamos a dejar aquí ¿no? 32 minutos ya espero que estéis disfrutando de esta Vanity Tower tanto como nosotros nos queda poquito ¿eh? vale vamos a poner en orden aquí con Rondrolfo algunas cosicas estamos mal de balas veo yo creo que sí ¿eh? esto para él tenemos muchas balitas de pues vamos a tener que volver para arriba mira aquí no podemos cambiar esto y leemos las tres de artículos eléctricos y listo pues sí estamos ya casi sin munición lo dicho a ver dice Pablo Sánchez ¿conoces la presión mirando para cuenca? sí la conocemos yo creo que eso se conoce por lo menos en toda España ¿verdad? amigos lo dejamos aquí dejadme un buen like suscribiros por esta torre Vanity Tower que va a ser nuestra estamos en la planta 5 o sea que esto ya está esto está cantado ya no olvidéis que si os hacéis miembros del canal vais a tener acceso anticipado a contenido exclusivo como este contenido que estamos creando ahora ¿vale? la mudanza al Wasteland así que mucha suerte y nos vemos en los próximos vídeos adiós adiós